Bienvenidos una vez más a Coleccionando Figuras de Acción. El video de hoy está provocado de alguna manera por una situación que vi hace unas horas y que no es la primera vez que pasa. Y básicamente, para resumirlo en pocas palabras, alguien en un grupo de coleccionistas de compra-venta de figuras escracha a una persona, dice, bueno, que esta persona tal y tal y pone las capturas de pantalla del perfil. Y denuncia que le estafó que él le mandó el dinero a través de una transferencia bancaria y que esta persona, bueno, básicamente no le contestó más, no le envió el producto y básicamente lo bloqueó o lo estaba ignorando. Las particularidades de este caso no importan porque en realidad yo lo que quería hablar hoy es, bueno, justamente lo que pasa cuando pasa algo como esto, que es una mala costumbre que tienen muchas personas dentro del grupo de coleccionismo en general que es saltar de manera muy poco empática a decirle a esa persona ¿Cómo te vas a dejar estafar así? Y bueno, hay un montón de frases como ¿Cómo se te ocurre amantarle plata? ¿Eso no se hace? ¿No ves que sos medio tonto? Bueno, a lo mejor no son insultos, pero son frases un poco desafortunadas con muy poca empatía hacia personas que realmente están pasando un mal momento que justamente no solamente perdieron dinero sino que se lo robaron que bueno, y que encima perdieron la oportunidad de comprar alguna figura que realmente estaban buscando que realmente estaban queriendo poner en su colección son todos comentarios que no suman nada que no aportan nada sino que al contrario Bueno, yo me pongo en la situación de esas personas que reciben ese tipo de comentarios realmente no es algo muy bonito porque es como si te pasara algo en tu casa y bueno, la gente pasa riéndose de tu desgracia en vez de tratar de ayudarte La gran mayoría de los comentarios en ese tipo de situaciones son comentarios de ese tipo pocos son comentarios de che, te puedo ayudar en esto te doy la idea a ver, escrachalo de tal manera yo conozco un abogado no sé ese tipo de comentarios que sumarían que serían positivos bueno, de eso prácticamente no hay nada y me hace pensar un poco en esto es más o menos como esto que yo digo imagínense lo que pasaba en el colegio en ese tipo de situaciones que a veces a alguno se le caía la comida o pasaba algo así que no era algo muy bueno y bueno, es como si todo el grupo del colegio se te riera en la cara no es algo muy gracioso sobre todo cuando son montos de dinero bueno, a veces bastante elevado ¿no es cierto? y un poco también esto me hace obviamente salvando las distancias salvando la gran diferencia me hace acordar a como cuando a veces hay casos de abusos hacia mujeres y en vez de estar buscando al abusador o tratar de ver cómo lo podemos encontrar salta la gente a decir ah, pero tenía la pollera muy corta o ah, ¿cómo te vas a meter en ese lugar que es oscuro? ¿cómo vas a ir a ese barrio? seguro que lo provocaste, ¿no? o imagínense que ustedes salieran de su casa y les robaran el celular y en vez de decirle che, ¿cómo te podemos ayudar? vamos a la comisaría te dijeran seguro que lo tenías en la mano y estabas haciendo cualquier cosa seguro que no hiciste esto ¿cómo vas a salir de tu casa con el celular en la mano? digamos son dos comentarios que no ayudan y que justamente son muy poco empáticos y que lamentablemente la gran mayoría de la gente está repitiendo esa cantinela de, ¿eh? ¿cómo le vas a hacer una transferencia bancaria, no? y de nuevo echándole la culpa a la persona que fue estafada en vez de andar tratando de buscar la forma de llevar a la justicia o a ese estafador o de encontrarlo o de alguna manera resolverle el problema, ¿no? que es lo que todos tendríamos que estar haciendo, ¿no? y la verdad que por eso digo me parece una situación muy fea para la persona y encima es como echarle sal en la herida es enrostrarle que hizo una transferencia bancaria como si eso fuera delito la realidad es esta mucha gente se maneja con transferencia bancaria yo de hecho hace poco me arriesgué entre comillas a hacer una transferencia bancaria para comprarle algo a una persona que yo no conocía que, bueno en realidad es un perfil de tantas tiendas online que hay y que, bueno yo le tenía confianza porque aparecía frecuentemente vendiendo cosas en grupos compra-venta y tal como yo supuse salió todo bien porque uno supone que si hay alguien ya sea una persona o hay una o una tienda que constantemente aparecen los grupos de compra-venta ofreciendo cosas y nunca a nadie los escracha y nunca aparecen con el logo cambiado ni se cambian ni se lavan la cara para tratar de engañar gente uno tiende a pensar que esa gente es confiable de hecho no es la primera vez que yo compré cosas a desconocidos o a semi-desconocidos a través de de transferencia bancaria porque, bueno a veces pasa que uno tiene la referencia o, bueno la confianza, ¿no? así que, bueno no es un pecado es una opción más que tenemos como coleccionista obviamente deberíamos hacer una pequeña investigación previa yo no la hice pero, bueno por esta cuestión de que supuse que iba a estar todo bien de hecho, bueno le pregunté a varias personas pero nadie le había comprado esa tienda y, bueno tenía miedo de que alguien comprara el producto y, bueno me arriesgué, ¿no? pero digo lo intenté por lo menos, ¿no? pero, bueno así como yo tengo el derecho a salir a la calle y que no me roben el celular y que una chica tiene derecho a salir con lo que quiera a la calle y que no la toquen ni le hagan nada malo yo todos tenemos el derecho de ir a comprar una figura a través de transferencia bancaria si sale bien genial y si sale mal nadie debería estar enrostrándote de cómo no ves sos así sos muy bobo cómo le vas a comprar a alguien a través de transferencia bancaria porque es algo muy común no solamente por el hecho que es más barato porque te ahorras la comisión de mercado libre a veces hay gente que no comercia con mercado libre justamente porque ha tenido malas experiencias porque por equis situación no tiene cuenta en mercado libre o la tiene pero no la usa entonces bueno también podemos quedar atrapados por así decirlo en esa en esa situación de tener que comprarle a alguien por transferencia bancaria o por algún otro medio que no sea en mercado libre porque el vendedor no quiere o no puede y bueno uno confía digamos incluso más a mí me han llegado muchos comentarios y he visto en las redes sociales de gente que ha sido estafada a pesar de las supuestas barreras infalibles contra la estafa que tiene mercado libre yo lo uso relativamente bastante desde estos últimos años por suerte no he tenido ningún problema como muchísima gente y por eso creo que mucha gente tiende a pensar que mercado libre si bien es caro las comisiones y todo lo demás es algo que bueno es como wow ya está es infalible es el escudo rompible que me protege contra las estafas porque si pasa algo yo pongo una una queja o bueno pido que me devuelvan la plata y todo ese tipo de cosas pero no siempre es así a mí me han comentado y lo he visto justamente denunciado en grupos de facebook también de gente que de repente ha comprado o ha vendido cosas y le han llegado defectuosas o bueno determinadas situaciones en donde el mercado libre se ha lavado las manos porque el mercado libre es una empresa muy grande y tiene políticas bastante a veces que uno no entiende porque ellos están protegiendo su dinero y bueno no tenés un teléfono a donde llamar no tenés un whatsapp a donde mandar un mensaje un mail todo se maneja a través de la plataforma o de la aplicación y si no hay un botón o si se te borra la opción de hacer una queja ya fuiste hay gente que incluso he visto casos de gente que hasta le han medio robado hackeado la cuenta entonces no es algo súper súper perfecto es muy bueno si yo también lo recomiendo lo he recomendado en este canal tratar de evitar el tema de las transferencias siempre que sea posible pero bueno como dije antes a veces uno tiene una recomendación o no le queda opción porque el vendedor no maneja Mercado Libre y uno está en todo su derecho a arriesgarse y nadie te tiene que burlar o hacer comentarios de ese tipo porque como digo bueno Mercado Libre también tiene sus costos y a veces uno tiene que comprar algo ya es por si es caro y estamos juntando los pesitos para llegar a ese precio y el vendedor te dice Mercado Libre yo lo vendo con un 10 un 15 un 20% de extra por comisión o lo que sea y bueno a lo mejor no llegamos entonces terminamos agarrando la opción de la transferencia y bueno puede pasar este tema de la estafa de la misma manera las recomendaciones tampoco son una excusa un escudo perfecto contra una estafa hay perfectamente puede pasar que una persona y yo también he visto casos me lo han contado a través de redes sociales de gente que tiene muy buenas recomendaciones y de repente se le chifla el moño no sé qué pasa y empieza a estafar gente y saltan un montón de gente en las redes sociales y no pero como si yo le compré a él durante 3-4 años seguidos debe haber sido otra cosa y la gente le dice no no mira fíjate me estafó y puede mostrar todas las pruebas y es que de repente no sé a algunas personas se le da vuelta el código moral o no sé de repente se creen que no sé no sé qué les pasa y pasan de ser buenos vendedores a ser estafadores ¿no? o se avivan entre comillas de que el coleccionismo puede ser un negocio y bueno empiezan a subir precios y cada tanto te venden un bootleg por verdadero o cosas así cuando durante un tiempo estuvieron haciendo muy buenas transacciones entonces las recomendaciones incluso no son por eso digo una cosa perfecta te puede pasar perfectamente que te lo recomienden a alguien y vayas y te estafe de la misma manera hay estafadores que yo siento que deben hacer eso que hay gente que compra y vende y que de repente se arma un grupo de gente que lo recomienda ya sean verdaderos o amigos que están en la estafa y bueno de repente venden bien durante un tiempo se generan ciertos contactos de que este tipo vende todo bien dependiendo como sea la estructura de un grupo de facebook porque cada grupo tiene sus sus formas y sus reglas y demás pero perfectamente yo sé que hay estafadores que deben hacer eso se crean ese grupo de gente que recomienda sean verdaderos o sean falsos y eventualmente cuando a lo mejor venden cosas baratas y se juntan esas recomendaciones y empiezan a vender cosas caras y empiezan a estafar gente a no mandarle las cosas o mandárselas rotas cuando decían que estaban en buen estado o con el blister abierto o lo que sea y bueno es otro tipo de estafa a la que estamos a la que estamos prestos a caer porque justamente hicimos a lo mejor nuestra nuestra tarea de investigar y bueno ninguna investigación en ese sentido es perfecta de manera que bueno un poco este video es por esto hacer un llamamiento por así decirlo a que si vemos a un compañero o compañera coleccionista que está en la misma que nosotros no nos burlemos no nos pongamos comentarios de ese tipo como diciendo eh como vas a hacer primera regla no se compran cosas porque mucha gente ha sido muy sobrador yo he visto comentarios de es lo primero que te enseña coleccionismo todo ese tipo de cosas no flaco porque muchas veces vos esa regla vos ya la sabés pero no es una regla perfecta y a veces como muchas de las reglas se quiebran o se tuercen porque no te queda otra ¿no? ¿cuántos de ustedes algunos sí otros no habrán estado frente a esa decisión de decir este tipo solamente vende bajo transferencia me animo o no me animo tengo que completar mi colección este tipo tiene tal vehículo tal figura que es lo único que me falta o una de las pocas que me faltan que es algo raro que está en buen estado pero me toca arriesgar para hacer la transferencia hay gente que va a decir no no bajo ninguna forma no lo voy a hacer ya sea porque se quemó o porque escuchó estas historias y hay otros que van a arriesgarse y están en su derecho están en su derecho si les sale mal también están en su derecho de que nadie se les burle ni que le haga este tipo de comentarios así que bueno como digo es un llamamiento para que tengamos un poquito más de empatía para ponernos los zapatos de los otros coleccionistas que son igual que nosotros a lo mejor toman unas decisiones distintas pero que están pasando muchas veces por las mismas cosas que nosotros tomando los mismos riesgos y y que bueno tendremos que ser un poquito más solidarios si no los podemos ayudar físicamente ayudándolos a resolver este tema de la estafa por lo menos si tenemos vamos a decirle eso no se lo digamos porque no suma nada y al contrario es como ponerle sal en la herida así que bueno espero que les haya interesado esta reflexión bueno si es así como siempre los invito a que le den like al video que se suscriban al canal si no están suscritos acuérdense que hay que activar la la campanita que viene justo al lado del botón de suscribirse para que estar seguro que youtube les avisa de los videos nuevos y bueno nos estamos viendo en el próximo video con alguna reseña o con algún otro consejo o alguna otra cosa más que estoy preparando en estos días les mando un abrazo muy grande y bueno estamos en contacto y nos vemos hasta luego un abrazo un abrazo